Perú, te quiero, dicen. Yo los voy a escuchar porque es su derecho, ya, y vamos a aprender todos, vamos a aprender todos. ¿Qué ha sucedido en el país? Estoy en Pucallpa, ¿no? ¿Qué hora es? A ver, vamos a ver con quién estoy. ¡Viva el Perú! ¡Que viva! ¡Viva el Perú! ¡Que viva! Estoy en Pucallpa, vamos a aprender, señores. Se ha ido Vizcarra, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque genera crisis política. ¿Cuál es la crisis política en este momento? Tenemos un problema con el sector salud, tenemos un problema con los trabajadores de las frentes de las municipalidades. ¿Ya? Y este problema de la vacancia... Ya, hasta ahí no. Existe problema en la municipalidad, existe problema en salud. ¿Había hospital antes de que Vizcarra sea presidente? ¿Sí o no? ¿Había hospitales? Sí. ¿Bien o mal? Malos. La educación, malos. No puede ser regular porque tu salud, yo no te puedo atender regular. Tengo que ser muy bueno para tocarte. Segundo, los rateros en la alcaldía. Quiero hablar. Ustedes están gritando, yo quiero hablar. Soy mayor y merezco respeto. ¿Ya? Entonces, ¿robaban en las alcaldías? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos alcaldes se han ido presos cuando Vizcarra ha sido presidente? Mucho. Ninguno. Entonces, ahora, Vizcarra estaba involucrado en actos de corrupción. Era bueno sacar un ratero, un ladrón de ser presidente. ¿Sí o no? Sí. Ahora no. ¿Por qué no ahora? Estamos en un lugar que pueda haber crisis económica. ¡Uy! Crisis económica. Un ratito, señorita. La crisis económica ya venía desde que cerraron fronteras y quebraron los empresarios hace tres, cuatro meses atrás. No es ahora. Señores, acá hay una constitución, artículo de la constitución. ¿Cuál está abalando a Vizcarra? Esta protesta no está abalando a Vizcarra. ¿Con cuál se ha utilizado para abacar a Vizcarra? El artículo 130 y tantos. Sácame una constitución. Búscame artículo 130 y tantos. ¿Qué ha dicho? ¿Cuántos están abalando a Vizcarra? ¿Qué ha dicho esto? ¿Qué ha dicho esto? Sí, señorita.